¡Suscríbete al canal! ...y de una verdad que pretendió imponerse como un hecho, pero según pasan los años, se desmorona por completo. Me refiero a la conocida verdad histórica del caso Ayotzinapa. Pero antes, vamos con una noticia de última hora. El caos se sigue apoderando de las cárceles de Ecuador. Nudos de enfrentamientos en la prisión del litoral en Guayaquil. Se saldaron con al menos 24 reclusos muertos, 5 de ellos decapitados y 48 heridos. Vamos en directo hasta Quito. Ana María Cañizares nos tiene la última información. Ana María, cuéntanos qué ha sucedido. Hola, ¿qué tal? Así es. Una nueva jornada sangrienta se vivió en una de las cárceles del país y esta vez en la penitenciaría del litoral. Una cárcel que se encuentra a las afueras de la ciudad de Guayaquil. Las autoridades han confirmado que 24 reclusos fallecieron y 48 resultaron heridos. Cinco de los fallecidos resultaron decapitados. Y esto demuestra parte de la atrocidad que ocurrió el día de hoy en la cárcel de Guayaquil en la penitenciaría del litoral. Una de las más peligrosas del país que se encuentra bajo un sistema penitenciario en emergencia desde julio de este año cuando el presidente Guillermo Lazo nuevamente declaró al sistema carcelario en emergencia. El Servicio Nacional de Atención de Personas Privadas de Libertad dijo que esto se debe a riñas, a disputas entre bandas delictivas al interior de los centros penitenciarios. Que esto empezó a partir de las 9 y 30 de la mañana hora de Ecuador en uno de los pabellones y se fue extendiendo a otros. Hubo que evacuar a algunos de los reclusos y también al personal administrativo del centro penitenciario. Escuchemos también que fue lo que dijo el gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, con respecto al control que tuvieron que tomar miembros especiales, de equipos especiales de la Policía Nacional allí en la penitenciaría del litoral. Escuchemos. Mira, el día de hoy tú tienes resultados porque el día de hoy la ciudadanía puede estar tranquila que la Policía Nacional con las fuerzas de orden táctico han logrado restablecer el orden. Hoy mismo, en menos de 24 horas se ha logrado. Era importante hacerlo de manera inmediata y se lo ha logrado. Es un trabajo duro, pero la Policía Nacional, sus efectivos, algunos aquí me acompañan y están aquí presentes, con el trabajo de ellos se ha logrado restablecer ese orden. Alrededor de las 14 horas se logró retomar el control del Centro de Privación Libertad Guayas número 1. Producto de los enfrentamientos se registraron 24 PPLs fallecidos y 48 PPLs con heridas, según informes de las autoridades del centro. Al momento se mantiene la coordinación con la Policía Nacional, Fiscalía, ECU-911 y la Gobernación del Guayas para mantener el control total del centro penitenciario. Bien, la Policía Nacional confirmó que no solamente hubo impactos de balas, sino también explosiones de granadas. Y esto, han dicho las autoridades, da cuenta de cómo logran ingresar todos estos artefactos mortales dentro de los centros penitenciarios. La pregunta que se hacen las autoridades, que se hacen los ciudadanos, es cómo ingresan estos artefactos, estos accesorios a los centros penitenciarios del país. Recordar también que esto ocurre a pocas horas, nada más de la designación de un nuevo director del sistema penitenciario. La salida de Fausto Cobo como director del SNAI se produjo horas antes, él pasó al sistema de inteligencia del país y ahora está bajo el mando de Bolívar Garzón, a quien escuchábamos hace pocos minutos en esa intervención que dio horas más temprano y confirmando el asesinato de 24 presos, 24 personas privadas de libertad de este centro penitenciario en la ciudad de Guayaquil. Hasta este mes, en lo que va del año, las autoridades han confirmado que hay más de 140 personas fallecidas por hechos violentos en las cárceles de Ecuador. Estamos también a la espera de lo que diga o la reacción que tenga el presidente de la República, Guillermo Lazo, con respecto a lo que ha sucedido el día de hoy, si se prolongará o no el estado de emergencia en el sistema carcelario. Claro, y ciertamente que sus declaraciones van a ser muy coherentes a partir de estos gravísimos hechos, Ana María, con lo que había ya señalado antes el mandatario, el hecho de que el sistema está en emergencia. Insistimos, 24 muertos, 48 heridos en un centro penitenciario en Ecuador. Ana María Cañizares reportando en vivo y en directo la información al tope de la hora de conclusiones. Gracias, Ana María. Buenas noches para ti. El Senado de Chile celebró una sesión especial este martes para analizar la grave crisis migratoria que vive el norte del país. Los senadores acordaron aburrar el problema con criterios humanitarios y de Estado. Rechazaron además todo tipo de violencia, en especial la de tintes xenófobos, al mismo tiempo que tildaron de vergonzosos los disturbios ocurridos en la ciudad de Iquique durante el fin de semana. Justamente la senadora por la región de Tarapacá, Luz Evans Ferrier, señaló que en su región hay 67 campamentos con más de 23 mil familias que no tienen cómo cubrir sus necesidades básicas. La legisladora pidió al Poder Ejecutivo que se tomen medidas urgentes porque el problema, asegura, no es nuevo. Creo que el fenómeno que está viviendo la región de Tarapacá, en especial, lo hemos venido anunciando ya hace más de un año. Desde junio del año 2020, que como representante de la región de Tarapacá, hemos venido señalando lo que estaba pasando y en lo que podía terminar. Y no solo lo que podía terminar, sino lo que puede todavía llegar a ocurrir. Y de hecho, en esta sesión del Senado se dejó muy pero muy en claro que esta inmigración irregular comenzó ya por el año 2017, proveniente sobre todo de Haití. Y en los últimos tiempos se sumaron los venezolanos, sobre todo a raíz de la pandemia. Vamos de inmediato con nuestro compañero Cristófer Ulloa con más sobre la situación de los migrantes en la ciudad norteña de Chile, Iquique. Decenas de migrantes continúan llegando hasta la ciudad norteña de Iquique a través del paso de Colchane, la mayoría de ellos de nacionalidad venezolana, pero como ya también hemos visto también de varios otros países. Y precisamente vamos a conversar con uno de ellos. ¿Tu nombre, perdón? Luis Alfredo Mora. Luis Alfredo, cuéntame de dónde vienes, cuánto rato tardaste en llegar acá y cómo está la situación. Vengo de Perú, Belsi, de la que pues de aquí a allá duré como 18 días. ¿Cómo fue la ruta hasta acá? Pues caminando, después que pasé Colchane, nos vinimos caminando hasta aquí y duramos como cuatro días en el desierto, de la que fue derrubo porque me iba a pasar un frío y fue difícil de ver la familia, ¿verdad? ¿Con quién andas tú acá en este país? Yo ando pues con mi padre y con mi hija. ¿Cómo ha sido la situación? ¿Cómo te han tratado y cómo lo están haciendo finalmente para la comida, alimentación? Pues de verdad que los primeros días sí nos fue difícil, pues nos estaban tratando con odio, con, entienden, nos decían cosas feas. Pues ahorita de verdad que sí se ha cambiado la cosa porque nos están dando mucha ayuda, de verdad que nos traen comida cruda, comida hecha, cosas para los niños, ropa. Pues ya poco a poco hemos recuperado todo lo que perdimos allá arriba, que nos quemaron las cosas y esas cosas allá arriba en la Plaza Brasil. ¿Estuviste en la plaza? Sí, yo estuve en la plaza cuando pasó la... Ya eran los policías, tuvimos que forzajear, hablar, nos quemaron las cosas. Ahí perdí todo y pues gracias a Dios que ya volví a recuperar las cosas otra vez. Ahí perdiste tu carpa, tu ropa. Perdí todo, perdí la ropa de las niñas, perdí mi ropa, perdí hasta los documentos. Pues gracias a Dios ya tengo los documentos otra vez que los funcionaron, me ayudaron a sacar. Perfecto. Y brevemente la ruta hacia ahora o la planificación, ¿quieres ir a otra ciudad? ¿Te quieres quedar acá? Pues en realidad, pues si se me presenta la oportunidad de traje aquí en Quique, ¿qué me quedaría? Pues la ruta es Santiago, pero si se me presenta una buena oportunidad de traje, pues con mucho gusto aquí me quedaría, de verdad. Simplemente tratando de estabilizarme y pues el futuro para mi familia. Muchas gracias por tu testimonio. Son parte de los relatos que estamos recogiendo en este lugar. El Senado también hoy citó a una sesión extraordinaria donde está intentando buscar alguna solución para este conflicto, esta crisis migratoria que se está viviendo. Invitó al ministro de Relaciones Exteriores, también al ministro del Interior. Se está barajando la posibilidad de establecer algún tipo de visa humanitaria, también de asentar albergues en la frontera, en el paso de Colchania, para tratar de recibir y darles una mejor atención a todos estos migrantes. Pero lo cierto es que de momento no hay nada concreto, son solo propuestas, todavía no hay ninguna instrucción por parte del gobierno central. De momento los migrantes siguen llegando hasta la ciudad de Quique. Carabineros y la policía de investigaciones siguen realizando, buscando contactos, tomando los datos, las huellas dactilares, aunque a ellos todavía no les dan información de para qué lo hacen. Nosotros consultamos, no nos quisieron dar respuesta, las autoridades locales también dicen que están esperando alguna ayuda por parte del gobierno central. Para CNN, Christopher Ulloa, Iquique, Chile. Gracias a Cris por su reporte. Iquique es solo la punta del iceberg, uno de los síntomas precisamente de esta crisis, lo que explotó allí el fin de semana, encuentra su origen mucho más al norte, allí en el altiplano andino, en la frontera con Bolivia. A unos 240 kilómetros de Iquique y a dos kilómetros de la frontera con Bolivia está la localidad de Colchane, con una población estable de unos 1.600 habitantes y en febrero de este año su alcalde denunciaba que tenían más de 1.000 migrantes. Colchane tiene solamente un consultorio y también tiene electricidad algunas horas del día y no puede soportar, por supuesto, tal presión ni tal cantidad de inmigrantes, como ustedes pueden ver en pantalla. Es una localidad muy, pero muy pequeña. Y desde marzo del 2020 las autoridades de Colchane han denunciado el aumento en el ingreso de migrantes. El colapso se produjo cuando ya no quedaron cupos para trasladar a los extranjeros a las residencias sanitarias en Iquique. Ahí fue cuando empezaron a reclamar desesperadamente la ayuda del gobierno central que activó el llamado Plan Colchane, que reforzó el control fronterizo. En febrero de este año el Ministerio del Interior de Chile, el ministro Rodrigo Delgado, se desplazó hasta la zona y así hablaba de las medidas que se habían tomado entonces. Tecnología conjunta, vuelo no tripulado, drones, equipamientos de comunicación, equipos de vigilancia con sensores nocturnos, capacidad también de monitoreo a varios kilómetros. Pero todo eso, por supuesto, es parte del Plan Colchane en la cápita de frontera más segura, vale decir, de control fronterizo. Eso es lo que estamos viendo. Ahora, este plan tiene obviamente que centrarse también en otros llamados y en otras estrategias. Bueno, y hoy son muchos los que están denunciando el fracaso de este llamado Plan Colchane. Si funcionó o no, por supuesto que quien lo sabe muy, pero muy bien, es mi próximo invitado. Le doy la más cordial bienvenida a Javier García, alcalde del pueblo de Colchane en Chile, en la frontera con Bolivia. Alcalde García, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Gracias por estar en conclusiones. Muy buenas noches, José Manuel. Y por supuesto, saludar a todos los que ven el programa hasta ahora. Gracias. Los inmigrantes llegan, alcalde, porque en sus países hay hambre, hay miseria, hay enfermedad quizá, y ven que Chile les puede ofrecer un poco de esperanza y quizá una mejor vida. Le pregunto, ¿cómo se ha visto afectada la vida de los habitantes de Colchane con este flujo migratorio que no viene de las últimas semanas o los últimos meses, como muchos en otras latitudes del mundo pueden creer, sino que ya viene hace bastante tiempo y que incluso el año pasado durante la pandemia hubo un flujo que afectó ostensiblemente la calidad de vida de los habitantes de su comuna, alcalde. Les saludo. Bueno, como Aymaras de Colchane, este fenómeno migratorio ha significado el despojo de nuestros bienes, destrucción de propiedades y falta de seguridad, lo que hace que nuestra comuna en estos momentos está sufriendo un despoblamiento de nuestra gente, ya que huyen por falta de seguridad. Esto porque el gobierno no actuó a tiempo. Vemos también que se invocan los derechos humanos solo cuando se habla de migrantes, pero no hay alusión alguna sobre el resguardo de los derechos humanos de los pueblos indígenas y sobre todo del pueblo originario Aymara de Colchane. Por eso, a través de su medio, hago un llamado internacional de auxilio para que nos visite el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, a don Francisco Calí, porque el pueblo Aymara de Colchane está en serio riesgo de perder hasta su identidad cultural, lo cual nos tiene sumamente preocupados y, por cierto, lo hemos denunciado desde el año 2020, cuando vimos las primeras familias que ingresaban a nuestra comuna en condiciones inhumanas, por cierto. Muy valioso, me parece, el punto que usted está planteando y ojalá que precisamente el aire de CNN pueda, digamos, hacer que su mensaje llegue al destinatario correcto. Ahora, el plan Colchane, que buscaba aumentar el control fronterizo y también aumentar las expulsiones, a su juicio, ¿ha funcionado? Lo que decía recientemente y que probablemente usted escuchó, el ministro Delgado, entonces, ¿se ha cumplido parte de eso? Siendo justo, ¿ha habido algún tipo de avance? Siempre hemos sido enfáticos en señalar que el gobierno debe trabajar con los gobiernos comunales. Por tanto, el llamado plan Colchane para nosotros siempre fue una pirotecnia comunicacional del gobierno con el objetivo de minimizar los efectos de este fenómeno migratorio, como también de ocultar la realidad. Por tanto, dicho plan, a nuestro juicio, jamás fue implementado y, por cierto, el resultado lo tenemos a la vista con este colapso que se produjo a nivel regional y que, por cierto, lo único que hemos visto en la práctica ha sido la militarización de la frontera que tampoco ha dado un resultado esperado. Pero, alcalde, es una militarización muy, entre comillas, y muy subgéneri porque la verdad es que hay presencia militar, pero ¿cuál es el rol de las Fuerzas Armadas? Si la ley a las Fuerzas Armadas no la habilita absolutamente para nada. La ley migratoria en Chile habilita a una persona que entra ilegalmente al país, digamos, se le sanciona, si es que se le sanciona con una falta administrativa. Entonces, las Fuerzas Armadas, carabineros, no tienen, entiendo, y corríganme si estoy equivocado, pero esto me lo decía el Subsecretario de Defensa en una conversión telefónica que sustuve en el día de hoy, que, claro, una persona que entra a Chile comete una falta administrativa, no se le puede detener y también las Fuerzas de Orden están con las manos atadas y el inmigrante también entra en una suerte de limbo y la responsabilidad empieza a recaer en las comunas porque el gobierno central, aparentemente, y por lo que usted cuenta, poco y nada es lo que ha hecho. Efectivamente, el despliegue militar ha servido básicamente para persuadir de alguna forma sin el resultado esperado, toda vez que las facultades que tiene el Ejército son mínimas. Más que nada, dice relación con la logística o el apoyo a carabineros de Chile, que es la institución encargada de resguardar la seguridad, que tampoco en dotación es lo suficiente para resguardar la frontera, que es muy extensa. Es muy extensa, es muy porosa, es muy difícil, o sea, es muy fácil que los inmigrantes entren por cualquier parte, pero me parece que a esta hora de la noche, ¿no le parece a usted que Chile, sobre todo en campaña electoral, debería sincerar más el debate sobre qué se debe hacer con la inmigración que estamos recibiendo? Porque la verdad es que hay una ley, la ley se aprobó, fue una ley, digamos, que no dejó ni contentos ni al gobierno ni a la oposición, pero la inmigración sigue llegando y, digamos, un país como Chile, que es quizá un país que le va bastante bien en la región, también tiene problemas internos, también en Chile hay pobreza, también, evidentemente, que hay desempleo, y supongo que los chilenos se tendrán que plantear, digamos, qué quieren hacer respecto a quienes deseen inmigrar al país. La respuesta, si le parece, alcalde, en el siguiente bloque. Hacemos una pausa y seguimos conversando con el alcalde de Colchane, que hoy día nos acompaña desde la frontera de Chile con Bolivia para hablar sobre este apasionante tema que está afectando el norte de Chile. Alejandra, ella es una chica de 17 años que también llegó sola hasta nuestro país. Alejandra, cuéntame, ¿hace cuánto llegaste a nuestro país? ¿Cómo ha sido la ruta? Ya tengo dos semanas ya que ya he llegado acá. Alejandra, ¿y tú viajaste hasta acá absolutamente sola, no viniste con nadie, y solo con 17 años? Claro, con mi hijo y mi esposo. Tú viniste con tu esposo y tu hijo, ¿y tu pequeño qué edad tiene? Tiene cuatro. Tiene cuatro. ¿Por qué tomaste la decisión de venir hasta acá? Porque ya el país estaba en un lugar que es cóchale, que no se puede comer, se come papas, con yuca, así me explico, y, o sea, es algo, no se puede vivir así, pues, así me explico, y no puedo estar así porque mi hijo se estaba muriendo de hambre, pues, estaba desnutrido, pues, y, o sea, tuve que agarrar para que me ayudara y venir para hacer otro futuro, pues. Esto no es fácil, inmigrantes no ser fácil, dormir en la calle, pedir, no es fácil, uno no pide una moneda porque quiere, sino es para comer y alimentarse, así me entiende, y para estar bien, y en un momento en que uno camina, uno gatea para caminar después, y estábamos con mi marido, mi esposo está buscando un trabajo, yo también, está aquí con mi hijo a tratar de ser feliz, pues. Mami, mami, no me quieres darse la pintura. Anda, anda, pues ya puede. En Chile hay más de 500.000 venezolanos, hay más de 200.000 haitianos, hay inmigrantes que cruzan la frontera de Colchane, que vienen de distintas nacionalidades, de Venezuela, de Colombia, de Perú, y esto refleja, y el testimonio de esta chica refleja, que hay hambre, hay miseria en América Latina, miseria que, evidentemente, usted y yo, desde la comunidad de nuestros hogares, no estamos viendo, pero está ahí. Sigo conversando con Javier García. Alcalde García, le preguntaba antes de ir a la pausa, Chile debe sincerar una discusión más honesta en tiempos de campaña electoral sobre qué hacer con el sistema inmigratorio. Hay una nueva ley, la nueva ley no ha dejado a todo el mundo contento, pero tampoco el país está en condiciones de seguir recibiendo una gran cantidad de inmigrantes, no porque no se pueda, sino porque, digamos, pasa lo que pasa en Iquique, pasa lo que pasa en Colchane, que ya no se da abasto en los servicios públicos, en, digamos, la infraestructura que tienen las ciudades o las localidades más pequeñas, como la suya, donde el riesgo del patrimonio cultural, digamos, es casi evidente. Efectivamente, nosotros evidenciamos este fenómeno y su complejidad en el mes de junio del año 2020, donde le dimos a conocer al gobierno regional a través de oficios que dieran mayor importancia a estas consecuencias, como también al tema humanitario. Sin embargo, nos fuimos escuchados. Y así las cosas pasaron los meses y llegamos a esta situación donde se produjo un colapso mayor en la ciudad de Iquique, una de las ciudades principales, y que, por cierto, recién se toma en cuenta esta situación cuando se genera este tipo de marchas o movimientos sociales que ya todos conocemos. Sin embargo, creemos que a la fecha este gobierno ha sido incapaz e incompetente para enfrentar de mejor manera este complejo escenario y que, por cierto, se ha prolongado en el tiempo y creemos y tenemos la esperanza que los nuevos gobernantes deben preparar una buena agenda y una buena estrategia multisectorial para poder enfrentar de mejor manera este fenómeno migratorio que, por cierto, se ve lejos de acabar, que incluya a todos los actores, los alcaldes, los gobernadores y, por cierto, el gobierno central, involucrando además a los gobiernos como Bolivia, Perú, que son gobiernos o países que sirven hoy día de tránsito para migrantes, ya que también pueden colaborar en ese sentido. Y nosotros desde el municipio hemos hecho toda esa gestión paradiplomática en el sentido de que esta alcaldía ha enviado misivas al gobierno boliviano, hemos visitado al embajador de Venezuela justamente para mostrar esta realidad hace meses atrás sin que el gobierno de Chile, a través de la Cancillería, haya realizado esa tarea. Ahora, alcalde, con la mano en el corazón y le pido honestidad, usted es un alcalde de una comuna chica, no es un político tradicional, me parece que lo que hablo con usted es un hombre muy honesto, Chile debe recibir, y le pido que me responda con un sí y con un no, Chile debe recibir a todos los inmigrantes que cruzan la frontera, sí o no. Chile debe recibir a los migrantes de acuerdo a lo que establece el marco legal chileno. Y en ese sentido, lo que nosotros siempre esperamos es que se respete la normativa chilena para todo efecto, y eso es lo que la gente reclama, que todo migrante que ingrese a Chile lo realice de acuerdo a derecho. Claro, pero el problema que le pasa a usted, pues, alcalde, es que los migrantes que ingresan por Colchane, y corríjame si estoy equivocado, muchos no ingresan de acuerdo a derecho. Entonces, ¿qué pasa? Como la ley es bastante vaga, digamos, no los sanciona, de la manera que los tiene que sancionar, es una falta administrativa, nadie los detiene, siguen ahí, y qué es lo que pasa, que la inmigración ilegal sigue creciendo, y no, digamos, se termina, porque la ley, digamos, no es un poco más severa al respecto. ¿Cuál es su postura sobre esto? Bueno, son las consecuencias de una mala legislación, una legislación trabajada a nivel central, sin considerar las realidades de las zonas extremas, y es el resultado de la centralización administrativa chilena, y es lo que nosotros, como regiones, esperamos modificarla, en el sentido de crear normativas acorde a las realidades de cada región. Pero hay que ser justo, alcalde, y quienes se opusieron precisamente a que esa ley no fuese un poco más estricta fue la actual oposición y no fue el gobierno. Yo creo que usted le ha repartido bastante al gobierno, pero me parece que hay que ser justo, y creo que la oposición en su minuto no estuvo disponible precisamente para hacer esa ley un tanto más estricta y para no permitir precisamente este vacío, que es la falta administrativa, que es la que permite que muchos inmigrantes ilegales estén ingresando de esta forma poco segura e ilegal al país. Alcalde Javier García, ha sido un gusto conversar con usted, y espero que Colchane se recupere, y por supuesto que el patrimonio cultural y la identidad de su localidad, tan digna, digamos, siga en pie y se mantenga en el tiempo a pesar de estos fenómenos migratorios. Le mando un abrazo, muy buenas noches para usted. Muy buenas noches para ustedes. Bueno, y también en México la verdad histórica del caso Ayotzinapa se desmorona. El misterio de los 43 accidentes desaparecidos sigue sin resolverse siete años después. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más. La rara langosta color calabaza se salvó de ser servida a la mesa. Era tan naranja que no pasó para nada desapercibida para los trabajadores del restaurante japonés Nobu de Arizona. Por curiosidad, el chef ejecutivo del restaurante decidió llamar al acuario para saber qué tenía entre sus fogones. Pero para su sorpresa descubrió que se trataba de un ejemplar absolutamente único que suele encontrar uno entre 30 millones. Así es que decidió donarlo, por supuesto, al acuario. El restaurante sirve unas 100 langostas a la semana y la langosta naranja se salvó por minutos. De ser cocida al vapor y ahora se encuentra en el acuario. A partir de este momento les pido que me acompañen utilizando la etiqueta numeral concluayotzinapa, numeral concluayotzinapa. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter que es arroba josemanuelcnn, arroba josemanuelcnn. También pueden escribirle al titular de este programa a su cuenta arroba soy f del rincón. Fíjese que han pasado 7 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal rural en la Ayotzinapa en Iguala, Guerrero. 7 años sin que se conozca la verdad. En este tiempo se han barajado muchas versiones y la conocida como verdad histórica que llegó para zanjar el asunto y no convenció. De hecho, este lunes el periódico Milenio publicó unos videos que supuestamente mostrarían a Tomás Cerón, el que fuera director de la agencia de investigación criminal, dictando esa verdad histórica. Ahora, conectamos en vivo con la Ciudad de México y ahí se encuentra mi compañero Rey Rodríguez. Rey, gusto de saludarte. ¿Qué sabemos de estos videos que, de verlos, nos parecen al menos un tanto escabrosos? Te saludo. Un tanto escabrosos, Manuel. Un gusto saludarte y que también han generado muchísimas reacciones aquí en México. Y déjame decirte que, bueno, son una serie de videos que fueron filtrados por el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional. El entonces CISEM para que se conocieran públicamente. No son inéditos ya que desde el año pasado algunos de ellos pues se hicieron públicos. Y bueno, esto lo dijo el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, quien está a cargo justamente de la investigación de la desaparición de los 43 normalistas allá en Iguala, Guerrero. Dijo que son una serie, como bien te decía, una serie de videos en los que se muestran a Tomás Herón de Lucio, quien fuera director de la agencia de investigación criminal, interrogando a varios detenidos sospechosos de la desaparición de los jóvenes normalistas. En este que mostramos en pantalla, José Manuel, pues es parte de un interrogatorio que lo estuvo realizando Tomás Herón y otros exfuncionarios que no se identifican directamente a un detenido apodado El Cepillo. Y que fue supuestamente vinculado con la desaparición de los jóvenes aquella noche, como sabrás, aquella noche del 26 de septiembre de 2014, justamente hace 7, 7, 7 años. En el video, como se aprecia, está este detenido sin camisa, con una manta que le cubre la cabeza y Tomás Herón interrogándolo. Pero escuchemos parte de lo que dijo en una entrevista justamente sobre este tema, diciendo estas cosas, el subsecretario encinas a nuestra compañera Carmen Aristegui, que tiene su programa en nuestra cadena. Escuchemos. Gracias. 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 juez federal le negó un amparo a Tomás Herón por la orden de aprehensión en su contra. Nosotros, CNN, pues trató de localizar a un representante de Herón para obtener más reacciones o reacciones en torno a estos señalamientos. Pero déjame decirte que en todo momento Tomás Herón ha dicho que estas acusaciones, estos señalamientos son infundados y que su actuación en el caso, en todo momento, fue apegado a la ley. José Manuel. Claro, lo cierto es que, digamos, se le acusa de tortura, que es uno de los crímenes de lesa humanidad que son imprescriptibles y veremos lo que hace Israel frente a la carta también y a la solicitud que ha pedido el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su extradición. Gracias, Reggie Rodríguez, por tu completísimo informe desde la Ciudad de México. Buenas noches para ti. Un saludo. Buenas noches. Saludos. Bueno, y siete años sin saber el destino de los 43 de Ayotzinapa, los familiares no han podido encontrarlos ni vivos ni muertos. Y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tampoco ha podido resolver este misterio. Regreso con Ángela Buitrago, miembro del grupo interdisciplinario de expertos independientes que investiga este caso. A siete años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, México, no hay ni asomo de justicia. Para conversar sobre el tema le doy la bienvenida a Ángela Buitrago. Ella es integrante del grupo interdisciplinario de expertos independientes que realiza esta investigación sobre lo ocurrido allí en Iguala. Señora Buitrago, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Gracias por la invitación, Manuel. Por favor, el gusto es nuestro. A siete años de estos hechos no hay justicia, incluso se ha obstruido la misma. La impunidad sigue y es bastante indignante. Bajo el gobierno del presidente López Obrador también ha sido bastante poco lo que se ha conseguido. ¿Qué expectativas hay en adelante cuando vemos que, digamos, hay pocas posibilidades de llegar probablemente a la verdad y menos aún a la justicia, que son dos cosas completamente distintas, señora Buitrago? Bueno, yo quiero contarte que de todos modos el tema de la obstrucción de la justicia ha sido un factor también muy fuerte en la investigación. Eso significa que ya llevamos siete años también tratando de indagar y de saber lo que pasó. Segundo, que en el segundo mandato del GIEI, que hemos regresado a México, pues también hemos logrado que a través de la decisión presidencial se abran las puertas para conocer información y documentación que había sido secreta, que había sido reservada y que había sido prohibida incluso para que el GIEI la conociera. Así que dentro de todos estos elementos, toda esa ayuda, toda esa información, toda esa documentación sirve indiscutiblemente para evaluar lo que sucedió el 26 y 27 de septiembre del 2014. Usted dice algo muy cierto. La justicia solamente se obtiene cuando se logre no solamente identificar a todos los responsables, sino también saber qué pasó con todos los 43 desaparecidos y establecer hechos ciertos sobre esas noches, esa noche del 26 y esa madrugada del 27. La justicia, si bien es cierto, se va tratando de consolidar poco a poco con tres elementos fundamentales. Uno, no solamente los perpetradores que causaron la desaparición, que estamos trabajando en la necesidad de encontrar todos los responsables, y eso significa que también se ha entrado a analizar y aprobar, como se hace ante los jueces competentes, que hay más de los participantes que se vea dicho hace siete años en los hechos de Iguala. Dos, no solamente esos perpetradores han omitido y han causado el daño de no saber, sino también los que ocultaron, los que generaron procedimientos de tortura que llevaron al traste las investigaciones, los que indiscutiblemente generaron también ocultamientos y que impidieron a través de falsificaciones o falsedades en información, dar con el paradero oportuno de los desaparecidos. Quizás estos elementos también sirven para decir que a medida que se va develando el camino real de todos estos hechos, pues también vamos llegando y acercándonos un poco más a la justicia. No con la rapidez que quisiéramos, no con la necesidad que requiere un Estado de Derecho, y sobre todo dentro de un plazo muy largo, son siete años para los padres. Pero creo que de todos modos se sigue buscando esa justicia y se sigue buscando sobre todo llevar a juicio a todos los responsables en la desaparición, en el ocultamiento y sobre todo en el impedimento de llegar a saber dónde están los 43 desaparecidos, aunque ya tenemos dos datos nuevos, que son precisamente dos datos que nos informaron lamentablemente en la barranca de la carnicería, que había por lo menos los restos de dos estudiantes a quienes hemos reconocido a través de Innsbruck como Cristian Telumbre y como Yoshibani de la Cruz. Pero eso también quiere decir que debemos mucha información y debemos mucha secuencia en esa historia, que es una necesidad para los padres, una necesidad para la familia. Y ciertamente para el país, porque no hay nada más vergonzoso que la impunidad se expanda de la manera que se expande en México. Ahora, déjeme preguntarle, usted habla de los perpetradores, ¿no?, quienes han sido culpables de esta atrocidad. ¿Cuál podría haber sido la motivación que han tenido los perpetradores para hacer desaparecer a estos jóvenes estudiantes? Eso es lo que uno, digamos, se pregunta y uno todavía no encuentra ni un asomo de respuesta. ¿Hay alguna línea que responsablemente hasta ahora, sin hacer acusaciones, se pueda comentar al respecto? Sí, y digamos que inicialmente nosotros lanzamos una hipótesis que sigue en investigación, porque precisamente las particularidades como se desarrolla el hecho del 26 y 27 difiere de todas las actuaciones anteriores en donde los muchachos iban a tomar los buses. Esto nos permitió lanzar desde hace muchos años una hipótesis que fue la hipótesis del quinto autobús, que sigue en evaluación, sigue en valoración, es una hipótesis entre otras que ha tenido muchísimas complicaciones, muchísimas complejidades y todavía no hay respuestas a muchos de los elementos que se plantearon por el GIEI en el 2016. Esa es una línea que sigue abierta, esa es una línea que se sigue trabajando, pero indiscutiblemente, usted lo ha dicho, el móvil está estableciéndose a través no sólo del grado de violencia, sino de lo incomprensible que representaba un hecho que era, comillas, normal, de que los estudiantes tomaran los buses para ir a la conmemoración del 2 de octubre de Tlatelolco, que usted lo ve documentado desde hace muchos años, y tres, que efectivamente estábamos viendo cómo la semana anterior a los hechos, los mismos muchachos habían estado en varias zonas de Guerrero tomando buses, tomando autobuses, con todo el conocimiento de todas las autoridades y de todos los intervinientes de que eran para venir a Ciudad de México el 2 de octubre a conmemorar la masacre de Tlatelolco. Entonces, fíjese que ahí simplemente le podría contar eso porque no puedo avanzar cosas que son parte de la reserva, pero que indiscutiblemente hacen una diferencia y esa diferencia también hace un llamado importante dentro de la investigación. Y es particular también la violencia, la fuerza, la forma como agredieron a los estudiantes que estaban plenamente identificados como estudiantes desde el minuto uno que llegaron a igual. Me deja sin palabras, lastimosamente sin palabras, y ojalá que este crimen horrendo, escabroso, horroroso, encuentre, número uno, la verdad por la tranquilidad de los padres, y segundo, la justicia, si es que todavía en un país como México existe, que espero que sí. Le agradezco mucho estar esta noche, señora Boutrago, en conclusiones. Gracias por su tiempo, y ojalá que la sabiduría, la justicia y la buena suerte acompañen esta investigación. Hasta pronto. Muchas gracias, hasta pronto. Y esperemos que se haya justicia. Ojalá. Buenas noches. Bueno, y antes de despedirme, quiero felicitar a mi compañero Camilo Gaña, porque acaba de ganar un Emmy en la categoría de Mejor Entrevista en Español con el programa Gerardo Gaña, Padre Coraje a la Mexicana. Camilo, querido, un abrazo para ti y para toda la producción de tu programa, en nombre de todos los que trabajamos en CNN Español. Y a usted, después de esta felicitación a Camilo, le mando un abrazo afectuoso. Lo veo mañana en conclusiones. Fernando va a regresar posteriormente. Así que mañana nos vemos. Abrazo. Pásala bien.